Por eso ya no lo buscamos, vengo de tierra, te harás jamás Por mi tierra, te harás jamás Me dieron razón que estás en la tierra, has dicho acá Que de la piedad te harás, al rumbo de la roca Te vieron cuando pasabas, por la nueva iglesia 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 Te vieron cuando pasabas, por la nueva iglesia